La idea de que uno de los principales centros comerciales municipales de Loja cuente con un patio de comida tipo mall, en un inicio generó grandes expectativas, manifestó Don Marcos Amaniego, quien es propietario de uno de los locales desde hace 18 años. Sin embargo, en la actualidad, la afluencia de personas ha reducido. No hay mucha lamenta, porque feriados como es agosto, carnavales, fines de año, todo eso, ferias de Loja, frecuenta bastante turismo, entonces claro, hay trabajo para todos. Pero cuando no hay, digamos, ese apoyo, entonces la gente no viene. A esta falta de concurrencia, se suma el horario de atención de fin de semana. Porque aquí el día domingo se cierra a dos y media, a tres de la tarde. A lo mejor viene, por ejemplo, se viene en la tarde de algún sitio, algún paseo, que desde la comedia no he encontrado. Porque hay veces que uno viene a comer bien tardecito con la familia y no se encuentra ya. Y no solo los fines de semana, sino también en los feriados. Los comerciantes solicitan se amplía el horario de atención. En feriados muchas veces se va a cerrar, hay hasta una cierta hora, a lo mejor tres de la tarde, cuatro y ya está cerrado, en vez de que se esté, creo que sea hasta las ocho, nueve de la noche. Las instalaciones necesitan ser readecuadas, aduce el comerciante, principalmente la creación de un ingreso particular, esto para poder atraer a los clientes. Una puerta abierta, ¿no?, para que en la tarde, por ejemplo, ya a las seis de la tarde, que ya se cierra, entonces ya se queda todo cerrado, entonces la gente pueda entrar por acá, ¿no? Nosotros nos hemos ofrecido, para que nos ayuden a hacer eso, más que nosotros ayudamos con la mitad y ellos la otra mitad, y nos desprendan en relación. Este patio de comidas ofrece variedad, y la especialidad son los platos típicos de Loja, por lo que ha sido visitado por importantes personalidades y autoridades nacionales, de ahí la importancia de brindarle un nuevo rostro. Y aquí han venido los presidentes, ha sido como una sala de reuniones, para cuando vienen en campaña los presidentes, de aquí han llevado el centro comercial del patio de comidas, ha sido modelo para otros países. Para Mundo Visión, Joana Chamba.